Música Hernán Álvarez Estás bajo arresto por los homicidios de Candace Miller y Darius Comanche Jones Mentira, tengo un trato Como verás, despediste a tu abogada antes de que pudiera explicarte la letra chica Tu ofrecimiento estaba supeditado a la condena exitosa de Mariah Diller Y con su muerte, tu trato murió también Ah, y además recibimos un libro contable anónimo Con tus negocios con Atreus Y un código que, de seguro, corresponderá a las ventas de armas Ella pensó en todo, ¿no es así? Una perra hasta el final Sí Al fin estamos de acuerdo en algo No, no, no Conozco a su familia hace años Los enterré a todos ¿Quiere los detalles de siempre? ¿Madera de caoba y oro? Solo créemela Me dan igual sus cenizas Ah, como desee, señorita Stokes La última Stokes ya se muerta Soy Johnson Tilda Johnson Lo siento, Maymay Lo siento, Maymay Ni siquiera se muerta No, no